Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de cómo convertirme en trader. Hoy estamos con Sergio Avila, nuestra analista de mercados. ¿Qué tal Sergio? Hola, ¿qué tal Dani? Un placer estar contigo hoy. Muchas gracias. Hoy nos va a explicar a mí y a vosotros, los que estáis aprendiendo de trading, pues el día en el que la FED o el Banco Central Europeo toma decisiones sobre los tipos de interés y cómo es importante a la hora de operar para los traders. Bueno, pues este es el día más importante que hay para todo el mundo, para los mercados, para la economía y para toda la gente. ¿Motivo? La Reserva Federal y el Banco Central Europeo tienen el mandato de mantener la estabilidad de los precios en primera instancia. La FED adicionalmente tiene también el mandato de mantener el pleno empleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si hay subida de tipos de interés, eso hace que se reduce la liquidez del mercado y si hay bajadas, aumenta la liquidez del mercado. Por tanto, hay más gasolina que va a buscar rentabilidad en los mercados financieros. Entonces, es un día importantísimo. Normalmente, escuchamos en las noticias que un 80% de probabilidades de que ocurra lo que dice Jerome Powell, normalmente ocurre eso. ¿Es siempre así? ¿Hay veces que ocurre lo contrario y debemos de preparar diferentes escenarios para que nuestra operativa sea exitosa? Bueno, normalmente los bancos centrales sí que hacen una labor previa antes de estas reuniones de política monetaria y nos dicen qué es lo que van a hacer o qué es lo más probable que vayan a hacer. Por tanto, lo más normal es que acabe ocurriendo lo que el mercado espera. Pero lo importante no es si se va a tomar esa decisión, sino qué es lo que va a pasar al futuro, porque justamente en esa reunión posterior, en esa rueda de prensa, es cuando los periodistas preguntan si a la siguiente reunión van a seguir habiendo subida de tipos de interés o va a haber un pivote. Entonces, esa es la clave, porque sí que es cierto que el mercado ya descuenta lo que va a pasar, pero no sabe lo que va a pasar en el futuro y ahí es donde está la importancia de estas reuniones. Bueno, hay muchos traders profesionales, los que hacen scalping, que sí que aprovechan estas oportunidades para estar ahí pendientes a cada instante de lo que hace el mercado, pero ¿cuál es tu recomendación para traders como yo que estamos esperando? Dejar que pase la reunión y tomar una decisión más calmada. Sí, bueno, es cierto que en ese momento hay mucha volatilidad y por tanto puede ser muy rentable operar, pero sin embargo también es cierto que el riesgo aumenta exponencialmente, porque si hay grandes movimientos fuertes, si tenemos stop pueden saltar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo más, quizás más inteligente sobre todo para aquellos que estáis empezando? Lo ideal es esperar a ver qué es lo que ocurre, dejar que las aguas amainen y una vez que tengamos ya clara cuál puede ser la tendencia posterior a todo esto, a todo este mare magnum de volatilidad, pues ya tomar la decisión. Pues nada, ya habéis escuchado las indicaciones de Sergio Ávila. Para los que estamos empezando, dejar que las aguas se calmen un poquito y seguir con nuestro plan de trading. Ese plan de trading lo veremos en el próximo episodio, así que suscribiros al canal y nos vemos. ¡Hasta luego!